Álvarez, y acá se viene Independiente, Álvarez Por adentro Agüero, quiere picar Bustos Montoya, la pelota para el Tati El que marca es Cabral, se viene Agüero, que va a ser Agüero ¡Gol! ¡Esto es Agüero, cual Independiente! ¡Gol! 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 Del Club Atlético Independiente, en 10 minutos del segundo tiempo Él es Sergio Agüero, él es el Kun Agüero Dice que Independiente le está ganando a la Academia por 1 a 0 Sí, él, sí, vos, sí, el Kun Agüero para Independiente 1 Racing 0 Cabral Cabral y el centro Ustari Tiene Agüero mano a mano con el número 15 Que está defendiendo el 35 es Jaffer Mano a mano con Agüero, Jaffer y Agüero, Jaffer y Agüero Gana Agüero, se viene el segundo Acá la tiene el Kun, se viene el segundo La tiene el Kun, se viene el segundo El Kun y el segundo ¡Gol! 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 De Independiente, otra vez Otra vez, Sergio Agüero Otra vez, el Kun Agüero Ahora, Independiente 2 Racing 0 El Kun, sí, el Kun, sí, el Agüero Para esta victoria de Independiente contra Racing Por 2 a 0 El Kun, sí, el Kun, sí, el Kun Agüero Me pensar en la intención